Jugar, segundo día de Cult of the Lamb, mi partida, día 11, somos 9 alesitos y he matado a un hereje, a uno de los bichos grandes. Tres horitas de juego, vamos para adentro. Estaba cabrón aquí, que le llevé a la cárcel porque es un adepto rebelde, que quiere influir a los demás para irse de la secta. Entonces, no sé qué hacer con él, no sé qué puedo hacer para sacrificarle o para que deje de ser un cabronazo, básicamente. Yo le voy a dejar aquí en la cárcel. Hay cacas por todas partes, son unos guarros todos, la verdad. Sois unos marranos que alucináis. El fuego ya está, la fosa no hace falta porque no se me ha muerto nadie, todavía. Hoy se va a morir alguien 100%. Necesito básicamente farmear oro, ¿no? Oro y piedra. Y bueno, por matar a uno de los jefazos se ha quitado una de las cadenas, ¿no? Ahora, si me diese la gana podría entrar en Anura. Un nuevo mundo. ¿Y para aquí necesito 9? También puedo, aunque la profunda también puedo. Ok. ¿Quién hay aquí? ¡Semillas! Me voy a instalar aquí, así que si necesitas semillas ya sabes dónde estoy. No te importa, ¿no? ¡Claro que no! Le puedo comprar camellia por dos monedas, pero es que tengo dos monedas. Y la camellia me pide que la farme aquí, que la recolecte. Voy a ver si consigo pescar lo que me piden para cumplir la misión, que es básicamente un calamar y un cangrejo, ¿no? Mientras dormís, no molestáis, no tenéis hambre. O sea, que mejor. Tiraos todo el día durmiendo. Hasta que se me recargue el ritual, por favor. Que no quiero que os vayáis de la secta por falta de comida. Ah, pero mira, si tenéis el estómago lleno. Ahí arriba a la izquierda. No tenéis hambre todavía. Día 12. 12 días sin que se me muera nadie, ¿eh? ¿Cuánto más va a durar esto? Yo creo que en este directo algunos morís, pero sí por 100. Voy a ver cómo estáis, os bendigo y tal. No he conseguido nada, básicamente. De verdad, la de mierda que dejáis es impresionante, ¿eh? Voy a bendecir a cabrón y le voy a reeducar. Es que le reduco, pero enseguida le vuelve a subir la rebeldía al desgraciado. Realmente se pasa el día bendiciendo gente, ¿eh? Es como en el Stardew Valley cuando regabas. Y se te pasaba todo el día regando las plantas del huerto, básicamente. Bendices a la gente y se te pasa mediodía. Me voy a Foresta Oscura a pillar flores para cumplir la misión a mi adepto. Y para ver si consigo rescatar alguno más. A ver si consigo rescatar alguno más para crear otro personaje de vosotros, de los que estéis. Soplan vientos de cambio, ¿los sientes? A nuestro alrededor el mundo cruje y sigue girando. Antaño el mundo permanecía inmóvil, pero los siglos sin movimiento se acaban oxidando. Ahora el Sia ha caído. Y a partir de ahora, los habitantes de esta tierra comienzan una nueva lucha por asumir el poder. Ya no te será tan fácil lidiar con ellos. Se han vuelto más fuertes los enemigos. Ah, mira que bien, tú. Mira que bien, oye. Espada vampírica que al matar enemigos me devuelven corazones. Por la habilidad que me pillé. Mira, Camellia. Ya tengo dos. Hostia, tienen vida, eh. Se nota, la verdad. Se nota que les han mejorado, que son más fuertes. El combate está muy chulo este juego, eh, la verdad. Oye, y al final de la zona, ¿qué habrá ahora? Porque si no hay un jefe, porque ya le maté. Vale. Recibe una recompensa de David. Ya puedo irme. El tema es, ¿puedo ir cuando me dé la gana? ¿O tengo que terminar la zona? Es una gran pregunta esta, eh. Cofrecito. Y creo que he llegado al final de la zona, ¿no? Ni de coña. Eh, tú, he oído mucho de ti. Sé que diriges la secta esa. Si me das unas monedas, tal vez pueda aumentar la lealtad de uno de tus adeptos. Hostia, ¿y si utilizo a cabrón? ¿Para que deje de ser rebelde? No, pero no le baja lo de rebelde, cabrón. ¿Y cuántas monedas me ha costado eso? Uy, está, una sonrisa de oreja a oreja. Hola, chiquitín. Están todos muertos. Madre mía, ¿cómo he podido? ¿La ves en mí? ¿La oscuridad en mi alma? Mierda. Va a ser otro rebelde, eh. ¿Cómo has podido? Aléjate de mí, antes de que vuelva a pasar. Es un rebelde. Tenemos uno, no queremos más. Que nos revoluciona la secta. Vale, agares. Pues muy bien. Jefecillo. ¡Guau! Es buena estabilidad, eh. El cabrón invocando otros bichos, eh. Desgraciado. En todos los juegos odio a los jefes que invocan a otros enemigos, eh. Me parecen unos mierdas. En todos los juegos. No invoques, hombre. Pelea tú solo conmigo. Vuelve a invocar otra vez el desgraciado. ¿Cómo voy de vida? Tres corazones, bien. Dos y medio. Dos. ¿Otra vez? ¿Pero cómo están mierdas? ¿Esta persona? ¿Qué pasa? Le pego un golpe y invoca al desgraciado ¿Os lo podéis creer? ¿Es para matarle? Dos corazones Tiki, tiki, tiki Rápido, uno de estos Muerto Un cagao, ¿eh? Ahora sí, tenemos nuevo adepto Ahora sí, este es uno de vosotros Mierda, he escogido la madera sin querer Sin mirar que era lo demás Bueno, en fin Ojo de testigo No sé para qué sirve Pero bienvenido es La cruzada continúa Si me has derrotado al obispo de esta zona Ya puedes seguir avanzando Grandes recompensas te esperan a lo largo de esta nueva aventura Pero ten cuidado Si no obtienes el poder de la corona de la omnipresencia No podrás volver a tu secta Hasta que no encuentres otro teletransportador ¿Qué? Continúa solo si puedes permitirte Dejar a tu secta desatendida un poco más de tiempo Coño, pero este camino que se me abre Es que no puedo dejar a mi secta desatendida La verdad No puedo, ahora mismo No puedo desatenderos No puedo, no puedo Ahora me ves aquí encadenado e indefenso Pero no siempre ha sido así Los obispos de la antigua fe me encarcelaron en este miserable lugar Me traicionaron y me abandonaron Cada una de las cuatro cadenas que me tienen atrapado Está vigilada por uno de los obispos Acaban con los obispos para romper las cadenas Cuando derrotes a los cuatro seré libre Te he devuelto a la vida, mi receptáculo Y ahora debes pagar tu deuda Para derrotar a los obispos tendrás que ser más fuerte Sacrifica a un adepto para obtener más poder Eso te ayudará en tu misión de liberarme Ya puedo sacrificar gente No podía todavía Tenía yo la duda de cómo coño sacrifico a alguien Ya puedo sacrificar Para aumentar tu fuerza y desbloquear nuevas habilidades y armas Los adeptos de mayor nivel serán más valiosos al ser sacrificados Tranquilos que voy a intentar no sacrificaros Si sacrifico a alguien es al malo o a mí mismo Que me he creado a mí Si lo necesito me sacrifico Pero soy buena gente Tus adeptos se sienten motivados por tu éxito en la cruzada Cinco bendiciones a la vez David, tengo una recompensa tuya, ¿no? Gracias líder, mi fe en ti estaba justificada Y le sube el nivel Es que no quiero interrumpir las altas porque están hablando Se van a enfadar Si las interrumpo Ahora Cabrón Reeducar Ojo, ¿eh? Que se va a hacer fiel al final a este paso Bueno Pues hora de crear yo creo Rifinería Nuevo adepto Hola Pogo Elige una formita Gatito verde Le gusta la caca A Pogo Funao le gusta la caca Efectivamente Pogo Funao Tenemos nuevo integrante Aceptar ¿En qué momento te he sacado yo a ti de la cárcel? ¿Eh? A la puta cárcel otra vez No, no ¿En qué momento te he sacado yo a ti? ¿Te he terminado de reeducar? ¿A que no? Pues ahí te quedas Vale, ya tenéis camas todos Ya tenéis todo el refugio Bueno, les voy a dar un sermón antes de nada Muy bien, subimos de nivel Armas necrománticas Liberan peligrosos fantasmas De los cadáveres de tus enemigos Para que ataquen a los demás enemigos De locos Tremendo esta ¿De qué queremos la nueva habilidad? De hambre a lo mejor seguimos Mejoro el hambre al máximo Obediente a lo mejor, ¿eh? Voy a probar Matar a un adepto Desbloquea la posibilidad De matar a un adepto Una sencilla solución A muchos problemas Pero algunos adeptos Podrían disgustarse Si están despiertos para verlo Me incita a matarles de noche, ¿eh? Sin que nadie se entere O celebra un ritual en tu templo En el que puedes ascender El espíritu de un adepto A un plano superior de la existencia Todos los adeptos ganan lealtad ¿Y esto de qué sirve? Ascender A un plano superior de la existencia No sé, pero prefiero esta Que matar La verdad Venga Ritual del adepto ascendido Nueva doctrina No quiero matar a nadie Si acaso sacrificio Al malo o a quien sea Sacrificio de carne Ah, lo de sacrificar es con un ritual Voy a daros de comer Banquete Home, 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 home Ole Hala, todos comiditos Ya no tenéis hambre Home, 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 home Creo que voy a continuar Por Anura Porque Lo de calamar y cangrejo Ya lo haré Es que nada me garantiza Que poniéndome a pescar Consiga un calamar o un cangrejo Voy a perder el tiempo Con lo cual Voy a Anura Puerta abierta Realmente puedo abrir La otra también Dejo todas abiertas ¿No? Y así Si se me muere gente Y me quedo con menos de nueve adeptos Puedo seguir abriendo esta Es buena idea Yo creo Puertas abiertas Vale Pues vamos a probar Que tal Anura ¿No? Vale, os vais todos A hacer vuestras tareas Vuestros quereseres Anura Bienvenidos a las tierras Del obispo Eket Quienes incumplen Las leyes de la antigua fe Serán destruidos Lo que tú digas Hola Eket Patética y vil marioneta De la corona roja Han derribado al más joven Somos los obispos De la antigua fe Protegemos a los demás Derejes como tú Somos los guardianes Del mundo verdadero Y no vamos a tolerar Esta blasfemia Has cometido Innumerables pecados Y ahora tus adeptos Pagarán por ellos Paula ¿Dónde estoy? Líder Paula se muere de hambre Pero por qué Paula Justo No puedo volver Me voy a cagar En ¿Por qué justo tú? Sois diez Buah Espero salir rápido De aquí Espero que dure poco Esto y te pueda dar De comer Madre mía No puede haber sido Alex O uno de los peluchitos Incluso que no tienen Sentimientos En fin Voy a intentar hacerlo Lo más rápido posible Porque es que no puedo salir De aquí Es corto Es corto el mundo Al menos Interrogación o comida Comida Necesito comida Calabazas Toma ya Te voy a hacer Una sopa de calabaza Que te vas a quedar loca El rebaño está listo Para otro sermón Bueno, a lo mejor Paulita no está lista Para nada La pobre Día catorce Lleváis dos semanas Conmigo ya No sirve ligarte Al líder O a lo mejor Sí A lo mejor Como te has ligado Al líder Justo Eres a la que han elegido Para Para joderme Jefe Gusión Gusión No me des mucho Por culo Por favor Te tengo que matar rápido Qué mal Acabo de utilizar la habilidad Para reflexionar Vale Si rompo el huevito Creo que no Uff Espérate Coño Es que no me gusta La habilidad Tampoco Va de rango Ahora Muerto Convertir ¿Estará viva Paulita? Esto Una nueva forma Que pueden tomar Tus adeptos Un cuervo Muy bien Vale Vale Moneditas Cosas Me voy Me voy Me voy Eso Un águila Perdón Herejes derrotados ¿Cómo estará Paulita? No me hables tú Ahora Receptáculo Receptáculo ¿Acaso no me adoras? No vas a hacer ofrendas En mi nombre Con tal de ganarte Mi apoyo Cuando vuelvas a tu secta Verás un cofre de ofrendas Allí podrás hacerme ofrendas Que luego cambiaré por oro Como muestra de mi infinita generosidad Úsalo para fortalecer la secta Aunque soy bastante difícil de complacer Si me ofreces el mismo objeto Muchas veces Su precio irá bajando Pero no te preocupes Con el tiempo volverá a subir Réndeme homenaje Obtendrás tu recompensa Yo creo que me voy a Se me va a hacer tan grande la secta Al final que me voy a rebelar a este Y le voy a tener que matar Paulita Paulita, mi niña Hola Bendecida, primero de nada Eh... Cocinar Hombre, yo creo que irás tú directa Por ello, ¿no? Plato de carne Cocinar Paulita, ven aquí Ahí va mi niña ¡Olé! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Hom, hom, 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 hom! ¿Estás ya bien? ¿Leermente? Bien, hambre rellenada Me siento con fuerzas Tras una comida nutritiva Lo que voy a hacer Para que no me quiten fe Es, antes de poner a un nuevo adepto Crear ya la cama Porque si no me quitan fe Aquí Está cabrón Que le tengo que reeducar Yo creo que ya... Bien Cabrón ya no quiere disentir Ahora ya es majo Cabrón Liberar ¡Olé! ¡Olé! Ya es uno más de nosotros Espero que le tratéis muy bien Que ya es uno más ¡Olé! En verdad tiene cara majo Inspiración divina Vale, nuevo nivel Voy a construir una letrina Para que podáis hacer caca ¿Vale? Viejo lesbiano Muy buenas Aquí tienes a tu adepto Negro Bueno Un dinosaurio dark ¿Viejo lesbiano le llamo? ¿O quieres que le ponga otro nombre? La verdad que viejo lesbiano Es un buen nombre Yo creo Viejo lesbiano Pues perfecto Tenemos nuevo adepto Eres materialista Ganas fe cuando construyo Mejores espacios para dormir Y eres un cínico Eres un 15% más difícil Subir de nivel Nuevo adepto Este es el más mayor Es el primero que cree ¿Cuántos años tienes tú ya? 39 años ¿A qué edad se mueren de viejos? De momento están todos Happy, happy, happy Yo creo, ¿eh? Happy, happy, happy Tu, 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 tu Venga Vuelvo aquí Anura A por el segundo jefe pequeño Hola, Eket Uy, están los tres ahora Cinco puntas de un pentagrama Cinco presagios de miseria Cinco hermanos Cinco dioses Y una tumba Samura, no queríamos molestarte Pero... Samura, la corona roja Se hace cada vez más fuerte Ya ha llegado más lejos que él Lessie ha muerto Cinco son cuatro Luego tres Luego dos Luego uno Luego nada Samura, tú descansa Nosotros nos encargamos de esto Por supuesto Arrodíllate ante mí o te arrepentirás ¿Qué me estás contando? ¡Hazlo, hazlo! Iba a negarme, ¿eh? Me iba a negar Que me voy a inclinar yo ante estos Venga, voy a hacer caso Inclinarme Cobarde esa bandija Me das asco ¿Pero si me he inclinado? Los adeptos te han perdido el respeto Les tengo que dar un sermón Mañana les doy un sermón ¿Qué pasaba si te niegas? Por favor, no nos hagas daño Somos meros adeptos Que han perdido el rumbo El gran sozo nos envió A que buscásemos más De sus queridas setas Lavacerebros A él solo le importan las setas Se le está yendo la cabeza Pero cuando llegamos Nos dimos cuenta De que no sabemos buscar setas Y ahora nos da miedo Volver con las manos vacías Si le llevas setas Seguro que te da una recompensa Está en la gruta de esporas Nueva zona desbloqueada Si no te inclinas ante ellos Te ponen a todos enfermos A punto de morir Menos mal Gracias Gracias, gracias No les voy a matar Obviamente Pobrecitos La corona roja Y tú bestia Criatura divina Ven, tengo herramientas que dar Creadas por Chemax ¿Qué me das? No me quedaré en nada A ver Reliquias desbloqueadas Envoca a un demonio Que te ayuda en combate Aparecen bombas Por toda la estancia Reduce el tamaño Ha salido esta Desata una tormenta Sobre los infieles Reliquias de la antigua fe Son objetos poderosos Cuando estén cargadas ¿Vale? Pues a la otra nueva habilidad ¿Qué? ¿Es para probarla? Bueno No está mal Más útil que la carta boba Más útil que espada puntiaguda Chemax siempre es más Igual que me encuentro Al de las cartas De vez en cuando Me encontraré este señor ¿No? Una cama se ha roto Me cago en toda La puta Ay no No, 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 no Si vuelvo a entrar Siguen asultados Ay mis niños Lo siento mucho De verdad Venga va Es por un bien mayor Es por una misión Que necesito en teoría Venga Z la vacerebros 12 Mando a pena la verdad Mando a penita Nos negamos a convertirnos Así que ellos mataron a todos Llévame contigo Claro que sí Una ranita El higo ¿Tú también invocas enemigos? ¿Eres como el otro de antes pesado? Hostia Vaya barrido ¿No? Así invoca Así Gua Esto es bueno Lo de la Lo que me han dado Tiki tiki Mierda Uy Lo he esquivado creo Vale Este está muerto Este está muertísimo Hombre De hecho Ay mierda Que es de cerca Solo Cuarto El higo De Dos nuevos Adeptos No Calabazas Pepitas De oro O madera O madera Venga va Madera Ok La mitad Ya Volvemos a la secta Vale Ataque fuerte Voy a utilizar Nueva doctrina A ver Creo que voy a completar Las de sustento Voy a hacer las cuatro ahí A ver que puedo elegir Celebra un ritual Celebra un ritual en tu templo Que hace que todos los cultivos Estén listos para cosechar O celebra un ritual en tu templo Que hará que durante dos días Haya mayor probabilidad De que aparezcan peces especiales Cuando pesques Y también pescarás el doble de peces Pesca El de la pesca Encima si completo la misión esta Porque van a aparecer Más peces raros Le he interrumpido Porque tiene que subir de nivel Hombre ya Cojones Creo que enfermería ¿No? Por si se ponen malos Hago enfermería Venga Refinería Todas las cositas estas De materiales Las voy a dejar aquí Recursos consagrados Vale Hom 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 He dado de comer a nueve Somos once Pero hay algunos que a lo mejor No están hambrientos De hecho les he dejado la comida ahí Y hay cuatro que no comen Estarán aquí trabajando Ahora van a comer ¿No? Ahora vais Que bien enseñaros os tengo Primero trabajáis Y luego coméis ¿Tengo que comer yo también? Ay, Pogofuna, te he quitado la comida Ah, que yo también como Ay, me aumenta un corazón Pogofuna, te voy a hacer un plato de... De carne rancio, ¿vale? Perdóname, te he quitado la comida ¡Niam! Carne rancia, ahí está Adoctrinar Le voy a poner forma de ranita A Pepo, yo creo, le pega Pepo ¡Hala! Color blanco Como bien es él Oye, le pega, en verdad, se parece Son parecidos, ¿no? Yo creo Rasgos de mi hijo Es perezoso Es como su padre, como yo Y tiene coprofilia ¡Joder! ¿Cuánta gente ya tiene coprofilia en mi secta, de verdad? Sois unos enfermos todos Crear Y ahora hay otro disponible Porque he rescatado a dos Pogofuna, ¿o qué pasa? ¿Qué quieres? Hemos estado hablando Y la verdad es que estamos cansados De la misma comida de siempre Necesitamos algo de variedad ¿Podrías prepararnos algún plato con pescado? ¡Claro que sí! ¡Hombre! Pues va a ser que no Pues lo siento, Pogofuna Me va a tocar ir a pescarlo Le toca a Alex, yo creo Y ya tendría todos los pelutes hechos Con el plato picante Hay un 70% de que muramos al instante Hostia, pues es un porcentaje alto, ¿eh? Es un porcentaje alto No les voy a dar picante nunca Vale Pues es enclenque Se cura un 15% más despacio Al asignarle reposo en cama Y tiene germofobia Menos 10 de fe al enfermar Bueno Muy majo ese muchacho 13 adeptos Alguno se va a morir ya Gruta de esporas A ver qué me piden aquí Las setitas Hola Sozo se está volviendo cada vez más cruel e impredecible Estoy empezando a temer por mi vida Bueno, el que vende cartas del tarot, ¿no? Daña a los enemigos al rodar contra ellos Este es bueno, ¿eh? Pero 35 monedas no veas Es que son muchas monedas Las tengo pocas Hay que ahorrar Ya ves, 50 monedas los adornos Te dan por culo También te digo, ¿eh? Saludos, trotamundos Soy Sozo, por supuesto Investigador de todo lo relacionado con los hongos Pero no te pienses que soy una seta Es una gracieta que siempre hago Jejeje Sí, sí, setas Las setas son la pasión de Sozo Pero Sozo necesita más Sozo siempre necesita más Recolectarás setas para Sozo, ¿verdad? Bien Sozo no confía en sus adeptos Mienten, roban y se cuentan secretitos sobre Sozo Estoy seguro Paranoico, mi niño Sozo hará lo que sea Te alabaré en tu altar Sozo se unirá a tu causa Te arrancaré la cabeza Eso no, porfa Sozo te enseñará a usar el poder de las setas Para abrir las frágiles y diminutas mentes de tus adeptos Pero con Sozo no te hace falta usarlo Te seguirá voluntariamente Siempre y cuando le traigas setas Dirígete a Nura Y tráele setas a Sozo Tal vez no las hayas visto antes Pero ahora que lo sabes Las encontrarás Dar 12 de 10 Bien Gracias, Paola Dame, dame, dame Excelente Excelente Pero no son suficientes Tráele más Y te enseñarán a ver ese cerebro de los adeptos tuyos Vale Me va a dar algo para poder lavaros el cerebro a vosotros Oh Un talismán sagrado Para desbloquear bellocinos Vale O sea, atuendos, ¿no? Para vosotros Ahora invoco el ritual de pesca Me pongo a pescar Y a ver si consigo los dos especiales que me faltan Están dormidos, mil niños Qué majos sois, la verdad Sois majísimos, ¿eh? Miraos Todos estáis aquí En fin Ah, son para mí los bellocinos Creía que era para equiparos trajes a vosotros No proporciona nada especial que tengo El daño que infliges va aumentando con cada muerte Pero se restablece cuando encajas un golpe y recibes el doble de daño Las maldiciones infligen el doble de daño y cuestan la mitad de fervor Pero el daño de ataques cuerpo a cuerpo con armas y salud se reduce a la mitad Ganas un corazón enfermo cada vez que se levanta la carta del tarot Pero te envenenas al recibir daño No otorga nada Y todos los corazones se reemplazan por 1,5 de la cantidad de corazones azules La del destino, yo creo, ¿no? Levantas 4 cartas del tarot al comienzo Pero ya no podrás levantar más Si normalmente en un camino levantas 4 o menos Levantar 4 al comienzo no está nada mal, ¿no? Yo creo Es la única más o menos buena Porque es que las demás sí que es verdad que son un poco mierda, ¿eh? Y es que no entiendo la diferencia entre corazón, corazón azul y corazón enfermo tampoco, ¿eh? Bellocino del destino, venga La del tarot ¡Olé! Ritual de pesca Obsequio marítimo De buena mañana, haciéndoos madrugar ya, ¿eh? Pero, ¿cómo os vais a poner los capuchos así que monos? ¿Qué hacéis, Paula y Paula? Bueno Fermón mañanero Uy, qué poquito, para subir de nivel ¿Os puedo pillar aquí para bendeciros? Nooo, jefe Os pillo aquí Bien, bien, bien Con el confesionario le sube escase un nivel al adepto que se confiese Hostia, pues sale duro Una vez al día se usa Venga Recibe una recompensa de Pogofunado Pero si no he creado ningún plato de... Bueno, en fin Pues gracias por la recompensa No lo he hecho, pero gracias Bueno, el ritual de pesca ya está hecho, ¿no? Voy a... Voy a pescar Voy a aprovecharle ¿Qué es esto? Has desbloqueado una nueva reliquia Recupera todo el fervor al instante Velocidad de recarga rápida Bien Venga, va Un calamarcillo Hostia Pulpo, salmón, langosta, pez globo Nada de lo que necesito, pero oye A ver, la verdad que el ritual de pesca se nota, ¿eh? Han aparecido bastantes más Cangrejo, bien Bien, bien, bien Falta un calamar solo Oye, en verdad Teniendo trece adeptos Puedo abrir todas las puertas ya, ¿eh? De enemigos Calabar Me han dado tres, de hecho Y tenía dos ya, en fin Toma, rey Un cangrejo Que me pellizquen ¿Eso es un cangrejo? Este se me resistió un montón Pensaba que había pescado una ballena Básicamente es para conseguir fragmentos de estos, ¿no? O sea, tampoco es súper útil Pero bueno Y dar calamar El escurridizo calamar Genial, toma esto Creo que lo capturé hace 50 años No me sirve de nada Pues bueno, misión completada No está mal No está mal Te manejas bastante bien con la caña Gracias por el abastecimiento Si pescas más de lo que puedes conservar Te los compro Y si ves que la pescas casea Te los vendo A ver, ¿cómo va la refinería? Aquí está Necesito esto Necesito tablones Sí que hace falta madera, ¿eh? Porque a tres de madera Te dan un tablón Y necesito bastantes Y tengo un montón de pepitas de oro Puedo hacer monedas Con las monedas lingotes En verdad lo que me urge es esto Y necesito cinco justo O sea que lo meto a la cola Y mañana que trabajen en esto Calabazas ¿Por qué hay arañas? Hijas de puta Capturar Dame mi calabaza, mis cosas, hombre Arañas aquí Muy bien Y fertilizante Si es que esto es el estar de Ubali, en verdad Se ha roto el aserradero ¿Por qué se ha roto el aserradero? Cago en todo Mira, pongo Funa y Paula Cagando juntos A ver si esto caca juntos Daos de la manita Sermón mañanero Y ya instalo una nueva doctrina Vale, esta Aumenta el nivel inicial de las armas Pumba Vamos a terminar con el hambre ya Última habilidad de hambre A ver Todos los miembros de la secta Reciben el rasgo toxicología Ganas 20 de fe Cuando celebres el ritual De lavado de cerebros O prohibicionista Reciben el rasgo Prohibicionista Aumenta la velocidad de trabajo Y la generación de devoción En un 10% Pero hay un 50% De probabilidades de que enfermen Tras el ritual Menuda putísima mierda, ¿no? El de toxicología, entonces Toxicología, venga Porque el otro Más que bueno es malo Se ponen enfermos Si es que ¿Cómo os trato? Normal que Normal que subáis de nivel ¿Cómo os trato? De bien, en fin Depositar su devoción Recen durante el día Creo que voy a hacer esta Ala Y encima desbloqueo Otras dos aquí Rituales más baratos Menos mal Ese va a ser el siguiente Y pa' qué te llama De santuario Enciende un fuego purificador Y cosecha más devoción Vale Pepo tiene una misión Pa' mí Gran líder Hay rumores de que No hay comida suficiente Demuéstrales a todos Que no es verdad Preparando algo de comer Prepara 10 platos Pues venga Os voy a poner Carne rancia A todos, ¿vale? Y Verduritas Os voy a dar de comer A todos Sois 13 Ahora hago uno más Hay uno que tiene sueño ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de ahí arriba? Alex se ha enfermado Hostia Tengo una enfermería La puedo construir, vaya Necesito 5 tablones Que se están haciendo aquí, ¿no? Bueno, no hay que agobiarse Recibirte 3 tablones Hostia, David está Bueno, estos dos ¿Cómo están, tú? Tú Eh... Reposo en cama David a dormir Alex De momento Vete a dormir, hijo Reposar en cama Y Wayland Ayúdame con esto Pepo Tienes una recompensa Para mí, rey Sabía que podías hacerlo Eres increíble Me ha dicho Chiquitín Que te quiero yo a ti Paula Has hecho caca Voy a limpiar esto Madre de Dios Madre mía Paula, te acabas de hacer caca Hasta que te acabo de ver yo Cabrón Se acaba de hacer caca Que la acabo de ver yo Viejo lesbiano Se acaba de hacer caca Oye, ¿qué os pasa a todos? Claro, acabáis de comer, ¿no? Recibir Vamos a construir la enfermería Aquí David se ha levantado ya ¿Estás bien, no? Vale, está bien ya Alex se tiene que curar Alex, te despierto Chiquitín Vete a Se ha enfadado Porque le he despertado Hijo, tienes que ir a la enfermería Lo siento Hostia, me falta una camellia Hijo mío Pues ve a dormir Otra vez O sea que Hace falta camellias Para curar gente Hostia Vale, de hambre vais bien Y de todo, ¿no? Me voy Me voy a salvar a esta familia De verdad ¿Y tú quién eres ahora? El OV Me voy a quedar por aquí Hostia Yo que tú no dejaría Que mis adeptos Se fueran muy lejos Nunca sabes que bestias Hambrietas esconden Y puedo comprar a este Para salvarle, ¿no? ¿Con oro? Bueno, bueno Yo voy a abrir esta puerta Que puedo abrirla Dejo las cuatro abiertas Y ya eso Si me muere gente Al menos las dejo abiertas Vale Es que no tengo monedas Tengo 19 monedas Me pide 50 Voy a ir al bosque A pillar una camellia Oye, ¿no me puedo salir Del nivel cuando me dé la gana? En plan, pillo una camellia Y me voy Ataque fuerte ¿Cuál es el botón de ataque fuerte? R1, vale Me gustaría pillar esta camellia E irme a mi puta secta La verdad Me toca completar el nivel Creo que había una habilidad Que podías desbloquear Para irte del nivel Cuando quisieras Y no la desbloqueé Voy a pillar camellias Como un enfermo Porque hacen falta, ¿eh? Muy bien Salvado ¡Qué mono! Ahora, nos está esperando Otro nuevo También te digo Al final del nivel Realmente Hay otro En plan, cuando matas al jefe El jefe se convierte En otro adepto También Si están enfermos Y no les curan La enfermería ¿Se mueren? ¿O con el reposo En cama Se curan también? ¿Por qué le mando A reposo en cama? A lo mejor En lo que vuelvo Con las camellias Se ha curado El muchacho Se curan reposando Ah, bueno En la enfermería Será más rápido Eso poco, ¿no? Allá que vamos Eh, a este ya Le he matado Este se ha repetido Barbatos Este le maté ya ayer Sí, sí Que este me costó Un poquito Creo de hecho Que fue el único Que me mató Este No le he dado, tío Le he atacado Cuando estaba adentro Justo Vale, esto te corta Alcance También Tiene más vida Ahora que antes También te digo Y claro Si este justo No respawnía enemigos El guante Necromántico No me sirve de mucho La verdad No aparece el fantasmita En fin A mí este ha sido El único Que me ha matado La muerte que tuve ayer Fue por este Tiene bastante Más vida, eh Le habría matado ya Yo creo Si tuviese la vida De ayer Joder, no lleva ni la mitad Tío pesado, eh Tío, que me estoy pasando Los Dark Souls Tú no eres nada Para mí Ay Qué forma de gastar ¿Cómo estaréis vosotros En la secta? Tendréis hombre Tendréis sueño Vaya por Dios Estaréis bien Tiki, tiki, tiki Ala Ahora sí que he utilizado Bien la habilidad Vaya, semilla de arbusto O piedra En teoría piedra, ¿no? Si hacen tan falta los Si hacen tanta falta Los recursos Piedra, supongo Ay Piedra El plan es Meter en la enfermería A Alex Lo que pasa que Yo le veo que está bien ya, ¿no? Está bien ya Ya no está enfermo Bueno, pues ya tenemos Camellias Para más adelante Ah, vale Esta La de los rituales Puesta en menos Rituales más baratos Importantísimo Frisuka Animal favorito Hostia Como me ha sonado Casi me rompo el brazo Foresta oscura El verde Este Rosita Pues aquí tenemos La nueva integrante De la secta Frisuka Aceptar Y queda uno Que no saquen crear Ya, la verdad Frisuka Te hago una cama Para la urgencia Ahí está Voy a dormir Estoy pensando Que no pasa nada Por dejarle aquí En verdad Ah, que no hay nadie más Es verdad He matado al jefe Y no Y no me ha dado un espíritu De estos Un adepto Pues ya está Entonces nada Va a ser un nuevo día Ahora vais a despertar Voy a ir al faro Ah O sea, van cargando fe Y puedo venir a reclamarla Te suplico de nuevo Que me ofrezcas tu ayuda El faro está en muy malas condiciones Me va a pedir más madera Ir a buscar los materiales Por nosotros Ah Ah, no Esto es para recibir Llévale cristales Al vigilante del faro No sé que son los cristales Chiquitín No he conseguido Ningún cristal aún Tibo Tiene una misión Para mí ¿Qué quieres? Me duele todo el cuerpo Y mi visión Empeora por momentos Y aún así Mi corazón está rebosante De alegría Porque sé que he dedicado Mi vida a tu servicio ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Estoy demasiado frágil Y viejo No me quedan más Que unos días de vida Tibo Pero si no es la más mayor Ni de coña 44 años Vejez He tenido una buena vida Y he sido un buen sirviente Pero los años van pesando Pero si no es la más vieja Ay, que va con el bastón No me lo puedo creer Que va con el bastón Pero si estás bien cuidada Pues he cuidado bien a todos Podré resucitarla en algún momento Pero me da a mí que Que le espera tumba A Tibo Va a ser el primer fallecido Ay, Tibo Con la cachaba Que va más tarde que los demás Me está dando mucha pena Pero si está aquí Y es súper jovencita Tibo Se va a morir la primera Es que no me lo puedo creer Las armas fervientes Hacen que el fervor que recojas Aumente tu barra De inspiración divina Vale Ahora ya sí Que me va a tocar Mejorarme Si o sí Las maldiciones Estas Siempre se van los mejores Voy a dar el más allá Ahora que se va a morir uno Igual puedo hacer algo con eso Ritual de resurrección Celebra un ritual en tu templo Que te permite resucitar A un adepto fallecido Vamos, hostia He hecho bien el mejorar esta O celebra un ritual en tu templo Para organizar un funeral Para un adepto Que haya fallecido recientemente Gana 20 de fe Resucitar Sin duda Resucito a Tibu, eh Nada más morir Vale Me gustaría hacer el ritual de banquete Para daros de comer a todos a la vez Pero igual debería ahorrarme los huesos, ¿no? Hostia, ¿quién ha vomitado? Primera vez que me vomitan, eh Otra vez Weyland Weyland ha vomitado Ha vomitado porque ha visto vómito No porque esté malo Construir una fosa común Me hace falta, ¿no? Les voy a poner aquí en la esquina Aquí en la esquinita Que no lo vea nadie Paola Te has hecho caca Pero ¿cómo os venís a las esquinas Para hacer caca? Y os da vergüenza Excepto Paula y Pogo Funao Que hacen caca juntos David, ¿qué quieres? Unos ancianos han sido expulsados De su secta Y ahora buscan un lugar Donde disfrutar de sus últimos días Si es que se me van a morir Y se va a poner triste la gente Porque se me han muerto Van a venir a morir simplemente Y va a decir la gente Ay, muertos Y me va a tocar construir más fosas comunes Y voy a gastar más recursos Que se mueran en otro lado Alex y Paola se han hecho amigos Hombre, pues claro Somos el fan número uno del otro Pues es normal que nos hagamos amigos Claro Oh Nueva reliquia Dispara tres proyectiles Por cada carta del tarot equipada Si no tienes ninguna Dos proyectiles Vale Había un talismán oculto aquí Una reliquia oculta Parece en Emilio De aquí en el que me iba En vez de desbloquear la cripta Exacto Si gana Paola Ya es Paola Y puedo construir ahora La letrina, ¿no? Por ejemplo Para que por fin hagáis caca En un sitio adecuado, ¿no? Letrina Os la dejo aquí Al lado de la enfermería Y la construyo yo Para que no tengáis que trabajar En fin Vale, ya tenéis letrina, ¿eh? Podéis hacer caca aquí cuando queráis Sí, sí Tibu, media hora tarde En cuanto te dé a comer Va a haber unas olas en la letrina Que flipas Vale, les espero fuera Para bendecirles Venid aquí Buah No creo que hayan sido todos, ¿no? Pero, guau Tibu, es que no puedo, de verdad Me da mucha pena Os pongo algo de comer Algo así rapidito Por ejemplo, hierba Quien tenga hambre, que coma Gran líder No me juzgues, pero Siempre he querido probar Un plato de caca ¿Me ayudas? Otro que le gusta la coprofilia No te juzgo, hijo Si hay cuatro o cinco como tú en la secta De verdad Voy a comer yo también Y mira Había dos que no tenía He vomitado No me gusta la hierba Pero se la hago comer a los demás No veas si soy marrano, ¿no? No veas No me gusta a mí Pero se la hago comer a todos En fin ¿Cómo hago un plato de caca? Para mi querido Pompi Aquí Necesito Ah, vale Mira cómo espera, ansioso Estaba esperando, ansioso Madre mía, Pompi, hijo Ñam, 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 ñam ¡Ah! Le ha encantado Le ha alucinado Madre de Dios Bueno Misión completa Vale, les he dejado las necesidades bien cubiertas Voy a Anura Cuidado que me ha pillado bebiendo agua Bof Buen ataque Se me ha gustado Los murciélagos son peligrosos Me ha vuelto a dar Hostia, ¿qué ha sido esto? ¿Eh? ¿Qué? No hace mucho tiempo que expulsamos a la corona roja Apenas unos mil años Bueno, pues ha llovido ya, ¿eh? No podíamos tolerar la herejía que predicaba No podíamos permitir unos ideales tan peligrosos Pues este es el pecado más terrible El castigo debe ser lento y doloroso Y con ambición y avaricia descontrolada Derramó sangre divina No, 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 no Me cago en tu estampa, ¿eh, Ket? Paola Paola David Pompi Y no sé quién más El corazón que es Voy para allá Mi amor se llevó mi corazón al mar La mar Se llevó mi corazón al mar Allí es donde mi corazón habita Pues en lo más profundo Está cantando No lo puedo leer así Ay, cordero Únete en la búsqueda de mi corazón O terminaré por perder la razón Mi corazón era mío Pero ella se lo llevó Y ahora lo he perdido Llevo tanto tiempo aquí sentado Que ya ni siquiera recuerdo su cara Y aún así sigo buscando Siempre Tengo un montón de corazones Pero ninguno es el mío Te los puedes quedar Qué romántico, mi niño Hostia, va a curarme Qué buena Qué grande eres, ratú Espero que Te reúnas con tu amada otra vez Eres increíble A ver, antes me han dado Realmente bastante margen, ¿eh? Con Paola En plan, me ha dado tiempo A terminar el nivel Y todavía tenía la mitad De hambre, creo O sea, lo de que se muere De hambre Tampoco es tan drástico La verdad Da tiempo Igualmente me di prisa, ¿eh? Tranquilos Hablar El desafortunado de Lessie El más joven de los cinco Perdió los ojos La temperamental Deje que su corte en la garganta Al cobarde de calamar Le arrancaron las orejas de cuajo Y Samura Otrora el ser más inteligente De los cinco Hasta que le partieron el cráneo No veas el mal No digas nada No escuches y no pienses Así lo dictó aquel que espera Vale, pero ¿por dónde voy? Sin vergüenza Ya llegamos, ¿eh? No os preocupéis No os preocupéis Que no vais a morir No lo voy a permitir Solo va a morir Tibu Y la voy a resucitar O sea, ¿qué? Un día más Sin que se muera nadie Seguimos triunfando Confiemos Los muertos Cabrón Bien ¿Seguís peleando? ¿Seguís peleando Porque eres el fan número uno? Aquí estamos Zepar Pimba Hostia, no he conseguido Una reliquia, ¿no? Buah, está durillo Y los enemigos que invoca también ¿Eh? Una Una Un corazón Chao Joder, chaval Buah Chunguillo este No pasa nada, ¿no? O sea Quiero decir Seguís vivos, supongo Tus adeptos se mueren de hambre Y piensan que soy débil Porque me he muerto A comer Pescado delicioso Plato de verduras Os voy a hacer cosas buenas Encima, ¿eh? Y plato de carne Y uno de hierba A quien le toque Mierda He perdido uno De pescado delicioso, ¿eh? Qué chungo Has quemado la comida Vale Vale, vale, vale Bien Putos pájaros De los cojones Que se han llevado Mis cultivos Pofuna o enfermado Pues nada, oye Paula, ¿qué quieres? Cariño Cuéntame Esta pocilga Ha hecho que enferme Si no me permites Que repose en cama Voy a morir Y vomitas No A ver ¿Cuánta gente ha enfermado? Ha enfermado gravemente Y morirá en unos días Si no descansa Paula, te pasa de todo Te pasa de todo a ti De verdad El juego sabe que Que estás saliendo conmigo Si no, no se explica Enfermería Paula Bien Oh Ahora ya estás como nueva ¿Ves? Y Pogo Te voy a curar también En la enfermería Me voy a gastar camellias Pero te curo aquí también Estoy pensando En verdad Las camellias Y la enfermería Debería gastarlo Cuando enfermen gravemente Como enferma Paula, ¿no? Hostia Como está la letrina, ¿no? Cuando sea solo enfermedad normal Les meto en la cama Tibu sigue resistiendo, ¿eh? No, estación de limpieza Así limpiáis vuestra propia mierda, hombre Me piro a pescar para daros comida Es buena idea Creo que debería asignaros más tareas Creo que vivís muy bien Porque hay seis que estáis rezando Pero hay otros que no están haciendo nada Durante todo el día La verdad Vivís muy bien algunos Entonces, claro Os ponéis de charleta Os ponéis a hacer rituales satánicos Es que es verdad Os cuido demasiado bien Pero también por eso Estáis vivos todos Vivís Como reyes Yo creo que al jefe grande No me va a dar tiempo a matarle hoy Pero Al tercero Al que me acaba de matar A lo mejor sí Voy a comer yo un plato En lo que los demás duermen Y no me lo pueden robar Aunque sea de hierba Que yo no exijo mucho La verdad Como un platito de hierba A gomitar De verdad ¿Cómo estoy tan exquisito yo? Ah, y me quitan un corazón Construyo más parcelas Para poner más vallas Y más cosas Claro, mi plan era Meterme una comida Para tener un corazón azul E ir a combatir Pero ahora tengo un corazón Fabricar esto Que alguien se ponga ahí a trabajar A tibu no le voy a poner a trabajar La pobre Para lo que le queda en el convento Que se cague dentro ¿No? Refinar materiales Y ahora puedo Santuario O sea, secta 3 El nivel máximo es el 4 Santuario nivel 3 Ole, secta mejorada Voy a construir la esta Que la pobre Frisuka Tiene solo una cama normal Y todos los demás Tienen un refugio Me parece feo La verdad Por mi parte De hecho me ayuda Ella misma a construirla En verdad Se farmea rápido esto Como tengo a 8 personas rezando Lo farmeo bastante rapidito Nueva doctrina ¿A por qué puedo ir ahora? Cuando tibu quiera venir, claro Trabajar, yo creo Todos los miembros de la secta Reciben el rasgo fiel Que generan devoción Un 15% más rápido O trabajan un 15% más rápido Diligente Estaría bien que te dejasen Gastar todas las doctrinas de golpe Porque tengo 6 o 7 ya Pero no Tiene que haber un tiempo De De cooldown Recargando Sermón mañanero Sermón diario Realmente No hace falta ir al combate Rápido En plan No hace falta farmear el combate Puedes mejorarte todo al máximo Y luego ya vas al combate Y te lo haces más fácil Incluso no Te mejoras todas las maldiciones Todas las armas De lo que haga falta Aquí haciendo sermones Y luego ya vas a pelear Será más fácil Vale Una maldición adicional Venga Si me va a tocar mejorarme las todas Al final O sea que A ver si da tiempo A que se muera Tibu Que no lo sé No sé si se va a morir Tibu Pero Lo acabo de ver creo Creo que acabo de leer Tibu se ha muerto de mayor Tibu ha muerto de mayor O Funao le tiene miedo a la muerte Me voy corriendo a la secta Tibu ha muerto Dejad de vomitar Que ya envío el cuerpo aquí Tranquilos Ay como el envío Tibu que está Madre de Dios Preparar para el entierro Un adepto ha muerto Te damos nuestro más sentido Pésame Tienes que enterrar al adepto En una fosa común O en una tumba Aunque sería desperdiciar carne Una polla Enterrar pero ya Entierro Vámonos con Tibu En fin Se nos ha muerto el primero Enterrar Paola dime Estamos mucho de menos a Tibu ¿Habría alguna posibilidad De que volviese a la vida? La hay La hay Paola La hay Claro que la hay Puedo desenterrar el cuerpo Pero Es un poco turbio este juego Si te paras a pensarlo Mierda He interrumpido a FreeZuka Perdón Tenemos el planning ¿No? Ritual Has venido a decirle Adiós con la manita Y luego a pedirme Que le desentierre Claro O sea que Le resucite Resurrección Va a ser morir Y resucitar También te digo Resucitará de joven ¿No? Porque para resucitar Estando ya de mayor Bueno Bueno vamos a verlo Tibu Hola Hola Tibu ¿Por qué me han quitado Menos 10 de fe? Por resucitar a Tibu ¿Querías seguir muerta o qué? Paola La recompensa Antes de irte a dormir Porfa Vale ahí estamos Y súbete de nivel ¡Ole! Ahora si te puedes ir a dormir Tranquila Pues ala Tibu resucitada 14 adeptos No se ha muerto nadie Porque esto no cuenta Cómo morirse Y me has dicho Que me haga la cripta En cuanto pueda Puedo hacerla En verdad Aquí en la esquina También Os preparo un banquete Y me voy Día 24 Ala Ya está Creada la cripta Primero sermón Primero un sermón Mañanero ¿Cómo no? Subiré de nivel ¡Ole! Maldición del oculista O fervor de los justos Venga Otra de estas adicional Y ya desbloqueo El siguiente nivel Para jugar más cuerpo a cuerpo Perfecto Recoger objeto 28 Anda Y en cada sermón Me dan Me dan moneditas Flipas Ritual Banquete Vamos a daros de comer a todos Que la verdad Comida de cocinar como tal Hay poquita ¿Estáis los 14 aquí? Supongo que sí ¿No? Igual no entráis De todos los que sois Un día más Que me cuesta irme Un día más Que son las 4 Y digo En verdad no me quiero ir Este juego atrapa La verdad Este juego engancha Pero mañana nos vemos Con más Pongo unas pequeñas vallas No os preocupéis No os pasarán Y ala aquí os dejo La verdad Rezando Mira Mira Subimos un nivel más ¿Cuál? Así por curiosidad ya Eh Lo que he dicho Un hotel Para que duerman varios adeptos No se rompe nunca Dale a tus adeptos El lujo que se merecen Reconecta devoción Mientras duermes Pero esto es solo para uno En cambio el hotel es para muchos Refinería mejorada Granja Y espantapájaros crazy Espantapájaros crazy no He leído crazy en el chat Y me he bugueado Espantapájaros trampa Voy a construir el refugio compartido Para que duerman varios Pero ya está O sea desbloquear Ni construirle ni hostias Nos vamos Guardar Ha estado muy bien la verdad Espantapájaros crazy Día 24 14 vivos 7 doctrinas Que puedo imponer Aunque tienen su cooldown Y no puedo imponerlas todas de golpe Así que a esperar Y vamos bastante bien Se me ha muerto uno Le he resucitado Vamos de locos la verdad Y en cuanto a herejes Pues bueno Poquito a poco Mañana le derroto al segundo Yo creo Espero que os haya gustado Ha sido yo creo El directo en el que más gente Ha estado todo el rato Porque lo que hay ahora mismo Que son 11 Cuando me voy a ir Ha sido mi máximo Desde un año y pico Que llevo aquí Haciendo directos O sea que ha sido el directo Que más gente ha estado Y os doy las gracias Gracias por la raida Chuck Morris Gracias a Over Por recomendarme Os mando un besito a todos Nos vemos mañana Con más Cult of the Lamb Mañana Se me morirá alguien Probablemente Esperemos que no Pero probablemente ocurra Y no sé si os podré revivir a todos Porque requiere bastantes huesos La verdad Yo lo intentaré Os voy a intentar revivirlo Prometo Pero Cuesta huesos La verdad Igual hay que esperar Un poquito Para revivir a todos Pa' vosotros Lindos Lindas Hasta mañana Y si me piden Alguien que mate a otro No le hago ni putísimo caso Si pierdo fe Pues que se joda El que me lo pida Lo no le hago es ¿Qué pasa? Guadalajara Doctor El que me lo pida Es la verdad La verdad Que se joda